Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Dios Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te empieza otro ser Y al fin desquecido Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten Cariños sinceros Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Luz Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Y tú Me quieres Si te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Yo soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso en mi sino Valió Valió la pena Nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Y tu amor Cosas de la vida Cosas de la vida